Había una vez un libro que a simple vista parecía ser tan solo un hermoso y colorido libro de cuentos para niños. Pero no, no es un libro común. No es igual a otros libros infantiles. ¡Este es un libro mágico! Nació en medio de una gran tempestad, pero en lugar de romperse, sus páginas se hicieron más y más fuertes. Tampoco es un libro de cuentos para dormir, es un libro de cuentos para despertar. Cajita de herramientas para la vida en unos cuantos cuentos. En este libro, una cucaracha, Rosita, Pablo, Juan Gavino y Alfon nos cuentan sus historias. Y se han propuesto mejorar la vida de cada una de las personas de todo el mundo con el gran poder de las herramientas que ellos amorosamente nos enseñan. Es un libro divertido, que tiene la costumbre de colocarse precisamente a la vista de la gente que lo necesita, o bien que podría llevarlo a alguien más. Para compartir la seguridad y la felicidad que da el saber, que uno puede recurrir a su particular cajita de herramientas para la vida en unos cuantos cuentos. Así que si lo estás mirando, este libro es también para ti. Su autora, Verónica Rivas. www.verorivas.com